Fue entre el martes y miércoles de esta semana que comenzó la toma, familias que viven allegadas en los domicilios de sus padres, antiguos habitantes del último campamento radicado en Temuco el año 2013, el campamento Lanín. Hoy sus descendientes comenzaron una lucha para obtener una vivienda. Dicen que por años han pedido ayuda al Servio para conseguir un subsidio a través del Fondo Solidario sin una solución. Los presupuestos no están alcanzando y hemos ido muchas veces a ver el tema de cómo se puede postular a una casa o algo y no hemos sido escuchados. Entonces encontramos que la mejor manera era tomarnos este sector de buena manera para poder manifestarnos pacíficamente, solo eso. Con rapidez han delimitado los sitios e iniciado la limpieza del terreno de cerca de 5 hectáreas, cubiertas casi en su totalidad de escombros y basura. Aquí la gente toda tira la basura para acá, la vienen a botar, entonces qué mejor, que se arme un campamento donde van a ayudar a cuidar la limpieza y la gente pueda tener su casa digna, igual como la tuvimos nosotros cuando estuvimos con el barro hasta los tobillos en el campamento. Limpiamos, cortamos todo lo que era inmundicia y estamos excavando en las mismas rocas para construir. Es tanta la necesidad de casa que hay de habitación que la gente es capaz de vivir donde había una bolsa de basura. Cuando la gente supera esa vergüenza de poder vivir en cualquier parte es porque ya es preferible apagar un arriendo que no tiene las lucas o es preferible haberle la cara a la persona donde está allegado. Pero eso poco importa para las más de 400 familias que ya están instaladas. Los terrenos son de 7 por 7, en cada terreno de 7 por 7 va a ir una casa. Eso es lo que estamos haciendo con todos los vecinos aquí, tratar de dividir bien y para que nadie se pelee, que alguien tiene más o alguien tiene menos. ¿Va a haber pasajes para ingreso de vehículos, por ejemplo? Sí, tiene que quedar, tiene que quedar porque en caso de emergencia, cualquier cosa, para poder sacar las cosas o que de entre un camión de bomberos, no sé. Usted sabe que en un campamento si están todas las casas juntas, todas no son de material firme. Avanza las proyecciones de las que serán sus viviendas, sitio de oriazo donde no hay luz ni agua, terrenos que pertenecen al serbio y a particulares. Yo hablé con el dueño del terreno, el dueño del terreno me dice que no hay ningún problema si no le hacen daño al terreno y que si nosotros, él vino a ver, vio que estaba todo limpio, que era gente tranquila y él se comprometió a ayudarnos a nosotros con el terreno, siendo y cuando no le hagan daño a su terreno. El terreno no es apto para que ellos estén ahí, es un terreno que es un humedal, nosotros en algunos tramos, donde en invierno se inunda, por otro lado hay una zona de quebradas, donde en invierno posiblemente haya movimientos de masa, de tierra. El Ministerio de Vivienda está abierto a conversar, establecer una mesa de trabajo para priorizar las necesidades que existen. Los vecinos esperan que los vecinos dejen ese terreno que no cuenta con las condiciones para vivir, pero ya hay algunos instalados en carpas, como esta familia de venezolanos, que no abandonan el sitio que los propios vecinos les han entregado. Lo que queremos es tener un lugar donde estar, donde poder... ¿Quieren construir? Sí, sí, se nos da posibilidad, es lo que pedimos que nos permitan construir. ¿Mientras vas a seguir viviendo? Sí, es con lo que contamos ahorita. ¿Esa carpa es tu casa? Ahorita sí. Terrenos donde todavía hay restos de lo que fue un basural ilegal, al lado de un humedal, el espacio que estos vecinos de Chivilcán han elegido para establecerse. Aquí mis vecinos quieren vivir, quieren vivir en paz, quieren tener un techito. Y nosotros nos tomamos el terreno para que los niños estén tranquilos, tengan sus casitas, aunque no sean unas casas por ahora dignas, pero ya van a tener donde estar. Tenemos que aguantarnos la humedad para poder obtener algo, porque si nosotros nos debilitamos y nos vamos de aquí, nunca vamos a obtener nada. A nosotros los van a sacar mañana, en la tarde vamos a estar aquí, los van a sacar en la tarde, al otro día vamos a estar aquí. Y vamos a seguir, porque nuestros hijos, nuestros nietos quieren vivir dignamente. Piden ayuda de las autoridades, quieren soluciones habitacionales para los suyos, en su mayoría padres de familia criados en el último campamento radicado en la región, el conocido Campamento Lanín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!